Nuestros jóvenes están creciendo sin la supervisión de nosotros, sus papás, que tenemos que salir a trabajar para atraer el sustento a nuestros hogares. Entonces, nosotros como padres trabajadores tenemos que esforzarnos para que en el tiempo que convivimos con nuestros hijos les formemos las bases para que ellos sepan lo que está bien y lo que está mal y así nuestros jóvenes sean conscientes de lo que es correcto y no se dejen manipular por una mala influencia que siempre traerá consecuencias por pagar. Las personas que realmente quieren nuestro bien siempre nos aconsejarán para salir adelante y estas personas, nuestros amigos, los amores sinceros, nuestros papás, son en nuestra vida una influencia de amor. Gracias por ver el video.